El cuento Polín, era mi chica ideal Dulce perla blanca, mexican la cual llorada De nunca pude tener, ale todo lo que le he vivido con todo el mar De ser eterno y de ellos, flotando por el universo Busca de señal, señal, efectiva, en su construcción Y el resto, hay un ánimo Busca de señal, en su construcción Están en su sueño, que nadie perfeccion Nadie va a creer que la veo El cuento Polín, era mi chica ideal Dulce perla blanca, mexican la cual llorada De nunca pude tener, ale todo lo que le he vivido con todo el sol De ser eterno y de ellos, flotando por el universo Busca de señal, que nadie me diga Busca de señal, ale hasta que Busca de señal, que nadie me diga Busca de señal, que nadie perfeccion ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!